Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, dirigido precisamente para aquellas personas amantes de las películas basadas en hechos reales. Hoy hablaré concretamente de Christine Collins, la mujer que inspiró la película El Sustituto, o conocido en España como El Intercambio en el año 2008, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Angelina Jolie, con una excelente interpretación. Esta historia esconde un caso de corrupción policial que no tuvo en cuenta en absoluto los sentimientos de una madre, ni mucho menos de la vida de un niño desaparecido. Si no has visto aún esta película, ya te advierto que este vídeo contiene spoiler de toda la historia y además no es apto para corazones sensibles. Sin más que decir, comenzamos. Christine Collins es una madre soltera de 30 años de clase trabajadora que vivía en Los Ángeles a fines de los años 20. Su esposo la abandonó estando embarazada, pero ella era una mujer muy trabajadora como operadora en una empresa de telefonía. Y a pesar de eso, dedicó la mayor parte de su tiempo a criar de su pequeño hijo llamado Walter Collins. Así pasaron los años hasta que Walter cumplió 9 años. El 10 de marzo de 1928 era un día como cualquier otro. Christine acompañó a su hijo hasta la escuela y despidiéndose con un beso se va de camino al trabajo. El exceso trabajo de ese día hizo que volviera un poco más tarde a casa. A su regreso nota que Walter no se encuentra en casa y desesperada busca a su hijo en toda la zona y como no aparece en ninguna parte, se comunica inmediatamente con la policía, a lo cual ellos le informan que en caso de chicos desaparecidos se debe esperar 24 horas para iniciar la búsqueda, ya que simplemente pudo huir o estaría en casa de algún amigo. Al día siguiente, al comprobar que el niño no aparecía por ninguna parte, comenzaron con la búsqueda. Entonces esta desaparición conmovería a toda una ciudad entera, ya que las pocas pistas que existían no llevaban a ningún sitio. Pero este caso cayó en manos de la policía, que estaba dirigido por un jefe corrupto, con el apoyo del alcalde y la policía. Pasaron cinco meses y el caso de Walter no se resolvía. Christian Collin iba a diario a la estación de policía y averiguar si había novedades sobre el caso de su hijo. La madre notó que no mostraban ningún interés por la búsqueda de su hijo. Entonces la gente empezó a levantar la voz contra el departamento de policía, ya que llevaban sufriendo injusticias por parte de este departamento desde hace bastante tiempo. Pero la desaparición de un niño no los dejaría de brazos cruzados. Al verse presionados por todo el pueblo, hicieron un mínimo de esfuerzo en la búsqueda de Walter. Y como por arte de magia, apareció un niño en Illinois que dijo ser Walter Collin. Christine reunió el dinero para que su hijo viajara de vuelta a casa y toda la ciudad se reunió para poder esperar al niño en la estación de tren. Cuando el niño bajó del tren, la madre vio que no era su hijo. La policía que estaba presumiendo de haber resuelto el caso, no quiso escucharla e insistieron en que sí era su hijo. La convencieron para que se llevara al niño a su casa por unos días, alegando que los niños crecen rápido y que pudo cambiar un poco físicamente. Christine a las tres semanas devolvió al niño, ya que estaba segura de que no era su hijo. Tuvo que llevar testigos e incluso pruebas dentales, pero fue en vano ya que el departamento de policía no quiso dar marcha atrás y empezaron a difamar a Christine Collins, insinuando que no quería a su hijo y que estaba desquiciada. Consiguieron encerrarla en un psiquiátrico por el código 112 que permitía internar a personas problemáticas en un centro sin ningún tipo de orden judicial. Intentaron obligar a aceptar al niño para poder salir del centro o caso contrario continuaría dentro. Finalmente, el chico confesó que en realidad no era Walter Collins, sino Arthur Hutchins, que tenía 12 años y que se había escapado de casa para llegar a California y conocer a su actor favorito, ya que durante su huida le habían confundido con el niño desaparecido en Los Ángeles y por esa razón decidió hacerse pasar por él y así viajar gratis. Christine, con la ayuda del ministro presbiteriano y luchador social de la zona, consiguió salir del psiquiátrico. Ambos colaboraron en las denuncias contra el crimen de una ciudad con una policía totalmente corrompida. Christine Collins luchó durante siete años contra la policía y descubrir qué había ocurrido con su hijo, terminando con la corrupción policial. También se consiguió la anulación del código 112. Lamentablemente, Walter Collins no fue hallado ni vivo ni muerto. Se cree que Gordon Stewart, que vivía cerca de la ciudad, fue el que finalmente secuestró al niño, ya que se lo conoció como el asesino del gallinero, porque se dedicaba al cuidado de gallinas en su granja, quien a lo largo de los años había desarrollado una enfermiza atracción sexual por los niños. Fantaseaba con cuerpos infantiles desnudos, transformándose en un depredador sexual. Se sintió atraído sexualmente por su sobrino, Samford Clark, de 13 años de edad, que vivía con él y abusaba casi todas las noches del menor. Cuando se cansó del niño, comenzó a secuestrar niños, ayudado de su sobrino, utilizándolo como cebo para atraer a los niños con engaños y otras veces con violencia. Los llevaba a bordo de su camioneta hasta su granja, donde procedía a atarlos, golpearlos y abusar de ellos. Al principio se limitaba a amenazarlos y los dejaba marcharse, pero después, con el temor de que alguno lo denunciara, decidió conservar a los chicos secuestrados. Llegó a conservar una decena de niños, de los cuales abusaba continuamente. Se dice que prostituía a sus víctimas con los pederastas ricos del sur de California, pero nunca se pudo demostrar tal acusación. Estas continuas desapariciones, pues, alertaron a toda la población y las autoridades no tuvieron más remedio que investigar. La madre del asesino, Sarah, le iría a visitar a la granja por unos días y por esta razón liberó a la mayoría de los niños y amenazándolos para que no lo delatara, pero mantuvo a cuatro niños. Dos hermanos, Lewis y Nelson Winslow, de 12 y 10 años de edad, secuestrados en Pomona el 16 de marzo de 1928. Un niño mexicano de quien nunca se supo el nombre, y también se dice que estuvo Walter Collins. Pero la madre del asesino siempre fue consciente de que su hijo era un pederasta, por lo que no le causó ninguna sorpresa y animó a deshacerse de ellos antes de que lo delataran. La propia madre del asesino confesó que ayudó a su hijo en el asesinato de los cuatro inocentes, entre ellos a Walter Collins, ayudado por el sobrino y que utilizaron el hacha ya que un arma de fuego haría demasiado ruido y alertaría a los vecinos, y así terminarían apagando cuatro voces inocentes. Sus cadáveres terminaron enterrados en el terreno de la granja. Pero entonces algo ocurrió. Jesse, la hermana mayor de Sanford, el sobrino, dijo a la policía acerca de sus sospechas de que su hermano era menor de edad y que era maltratado por Gordon, el asesino. La policía llegó a la granja y Gordon huyó en su camioneta rumbo a Canadá. Por lo tanto, la policía sólo encontró al sobrino y lo pusieron bajo custodia. Hizo una extensa declaración de todo el crimen. Los huesos y la sangre analizada corroboraron la confesión, pero a ciencia cierta no se determinó con exactitud que Walter Collins estaba enterrado ahí. La policía detuvo a Sarah, la madre, y se dictó una orden de aprehensión contra Gordon, que seguía fugitivo en Canadá, refugiado en casa de su hermana, quien al enterarse del caso lo delató. Fue interrogado durante largas horas y finalmente aceptó sus crímenes e inculpó a su madre y a su sobrino. Se declaró culpable, pero más tarde se retractaría. Pero con las pruebas tan evidentes fueron declarados culpables. Gordon fue sentenciado a muerte y la madre fue sentenciada a cadena perpetua en San Quintín. El jurado determinó que Sanford, el sobrino, tenía poco de victimario y mucho de víctima. El chico fue sentenciado a cinco años de prisión, recluido en una institución especial y liberado poco tiempo después. El padre de Walter Collins se dice que en realidad estaba en la cárcel y que murió allí en 1932. La policía y la propia Christine manejaron la hipótesis de que el niño había sido secuestrado como venganza por algún ex recluso. En 1935, cinco años después de la ejecución de Gordon, un chico que había desaparecido fue encontrado vivo y presentado ante las autoridades afirmando que era otra víctima del asesino del gallinero. Y este acontecimiento dio esperanzas a la madre para creer que su hijo seguía vivo. A pesar de que la mujer demandó a la ciudad y ganó el pleito, por lo que el municipio debía indemnizarla con 10 mil 800 dólares, de los cuales nunca cobró un centavo. La tragedia de los Collins fue seguida por la prensa de forma intensiva y con un final devastador. Christine Collins se cambió de nombre varias veces para permanecer fuera de los medios de comunicación. Murió en Los Ángeles a la edad de 75 años, sin saber lo que había pasado con su hijo. Existen muchas películas basadas en hechos reales. Unos nos cuentan sus grandes hazañas y otros simplemente nos sumen en el terror más absoluto. Y esta es una de ellas. Llegamos a la parte final de esta historia. Ya sabes, tienes una cita con el sofá para ver esta película si aún no la has visto. Darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Nos vemos el próximo sábado para disfrutar de otra historia de película. ¡Adiós! Luego haré una cosa. Chicle, también vendo chicles. ¿Sólo vienen a esta hora? ¡Briglet! 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 Gracias.